El Salvador se viste a llegar al día de ahora ya que iniciamos por las fiestas agostinas y realmente después de dos años de COVID como ustedes lo saben estas celebraciones se habían parado ahora las retomamos y en San Salvador pensamos hacerlas de una gran altura y la reina que el día de ahora sea coronada nos va a acompañar en todas estas festividades y para el próximo año también va a ser un ejemplo a seguir para las mujeres de la capital Paola Arezata Alvarado 3 Estoy muy feliz y muy orgullosa también estoy muy agradecida con las personas que me han ayudado en especial al alcalde y a todas mis compañeras un saludo a toda la juventud les invito a los jóvenes que sigan adelante que estudien, que emprendan para que puedan ser personas de bien en un futuro y también un saludo a toda la diáspora que nos ven de diversos lados del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!